¡Ay, ay, ay! Y este es un lindo detalle, con mucho amor, para ti Sandy Yaja Alegría, con mucho amor de parte de Miguel Ángel Cabrejos, esto dice así... ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo, ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti, dame más amor. Pero más y más, quiero que me beses, como tú me besas, y después te vas. Yo comprendo, que mi alma en la vida, no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento, que tu alma me grita, me pide cariño, y no más, no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí, si algo en mí cambió, te lo debo a ti, porque aquel cariño, que quisieron tantos, me lo diste a mí. ¡Qué bonito amor! Y que se escuchen las palmitas para esta bellísima parejita, con mucho cariño, con mucho amor, sobre todo, para ti, Sandy Yaja, alegría, con todo el corazón de parte de mi amigo Miguel Ángel, que te tiene aquí en el corazón, en el pensamiento, en su ser, para ti, mi querida Sandy Yaja, alegría, por ser, por ser la mujer más bella. Él me dice que está agradecido con Dios, de haberte conocido, de que compartan ustedes, lindos momentos. Así que él te desea, te desea muchísima felicidad, y él me dice que esa felicidad te la va a dar él. Así que con mucho amor, para ti, mi querida Sandy Yaja, alegría, de parte de tu bombón, de parte de Miguel Ángel Cabrejos, por ser su media naranja, por ser esa compañera, por ser esa mujer, esa mujer que lo motiva cada día a ser mejor. Y bueno, tenemos una linda cancioncita para ti, por ser el amor de su vida. Y este es una linda canción que habla del amor puro, sincero, del amor verdadero que él siente por ti, Sandy. Escucha. Vale más un gran amor, que mire costales de oro. Vale más un gran amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado. Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo y me amas. Para siempre, olvidemos el pasado y vivamos el presente. La verdad es que te amo y me amas para siempre. Vale más un buen amor, que en el perdón ha crecido. Y lo que diga la gente, olvidemos el pasado. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. La verdad es que te amo y me amas para siempre. Échale por si sí, porque Miguel Ángel te va a amar y te amará para siempre. Estos son los aplausos para el amor, para esta linda perejita. Y por supuesto, mira, que vengan muchísimos meses, muchísimos años más de felicidad para ustedes. De parte de mi querido Miguel Ángel, te amo mucho y estoy feliz de estar a tu lado. Y quiero que sepas que puedes contar conmigo para todo lo que quieras. Quiero hacerte feliz y quiero pedirle a Dios que te llene de bendiciones, porque de besos los lleno yo. Ay, 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 atentamente, Miguel Ángel. Por supuesto que sí, que se llenen los corazones de ustedes de paz, armonía, amor. Muchísimas felicidades para esta linda parejita. Para Sandy y Miguel, amor por siempre. Muchísimas gracias y conmigo hasta una próxima oportunidad.